¡Que asco! Hola chicos y chicas de YouTube, aquí estamos con un nuevo canal de ABC, Amonaz Mi nombre es el mejor nombre del mundo, la verdad Hace años que ocurrió, aquí dice, hace años que no juego No hace años, acabo de jugar ahí como dije en un video de... de... de Fargaze Es que no quiero decir la palabra porque siento que me fue una YouTube Ok, no me acuerdo que tengo que hacer Ah, ya me acordé, pero bueno Ah, ok, no. Ah, ahí siento que me voy a matar ese, no. Oh, MP3 XD A ver, es que siento que alguien me va... o sea, en cualquier segundo En segundos se van a matar ¿Cómo que demasiado rap? ¿Será retrasado o...? Laula... ¿Dónde? Guachín ¿Dónde? MP3, ok, sí, está bien Naranja fuera de la electricidad Ojo, MP3 Momento de estornudar, momento de estornudar Momento de estornudar, momento de estornudar Ahorita Momento de estornudar, ahora sí, aquí dice Resume va más rápido que otra cosa Votamos al negro Vámonos, pibe Ese es el resumen Y mi nombre es el mejor del mundo, eh La verdad Ojo, EFísima Browstone Se viene Ah Con razón Si era Ah, bueno ¿Cómo? Ah, falta otro Ah, eso explica otra cosa Es el azul Les podría decir que es el azul ¿Cómo adivino que al negro? No tengo ni idea Están hablando de algo De que se fue por tal lugar Pero No sé Pero el azul está diciendo que porque sí Podría ser el azul Ok, no es verde Podría ser el azul Es lo que yo pienso, eh Que voy a ser el azul A ver, me lo puedo encontrar en cualquier segundo En cualquier lugar Y no sé Ese es el problema Gracias, gracias Ok, ya Esto va a ser un problema Ja Ok ¿Dónde? Ok, ok Rojo A ver, yo pienso que es azul Pero, a ver Depende de que diga Depende de lo que diga Puede ser, pa Puede ser que sea azul Roliendo de descontaminación A ver ¿Qué habrá hecho el rojo? Pregunta seria A ver, es que no sé Tengo que jugar MiliQ En partidas públicas Sí A ver Me falta una misión Puede ser, pa Puede ser que termine misiones Antes de morir No sé, pero vamos a ver Por quién votamos Uh, espérate Ok Uh, al final votamos por rojo Dos Vamos, dos Que piden jugar Ese, 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 ese Ese, 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 ese Pero, a ver El yupe Y toku Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me uní del gaque Me uní en la sala del gaque Esa es la cosa Se re buggeaba Creo que se moqueó el dole Boku no sé Ah, con razón A su casa A su casa Se fue el máster Uh, vamos a dar otra partida Momento anécdota, momento anécdota Acabo de estar a FK Y de repente Soy impostor Antes de ir al baño Hice unos sabotajes Después me fui al baño Y en cuanto regrese ganaron Puede ser pa Puede ser que desperdicié el impostor Si me vuelvo a tocar el impostor Eh, a Momonhus Lo voy a subir más seguido y todo ¡Ah! No te la puedo creer Es que somos seis Si subiéramos siete Es que el juego no me quiere Pregunta seria ¿Me quiere? Puede ser pa Puede ser que me quiera No puede ser ¿Aquí no es eso o dos? ¿Aquí eso o dos? Ah, subretrol No, no quiero ir Ah, si estoy hablando como argentino Me inspiré del sprint Del sprint pues Alto capo la verdad Bueno, a ver aquí No me acuerdo que... Ah, bueno Puede ser pa Ah, ¿cómo que esto es oficina? ¿Cómo que esto es oficina? Pregunta seria Uy, subretrolo Ah, subretrolo Ah, bueno Ok, está muy bien, está muy bien Alto trolo hay aquí, eh La verdad Alto trolo Puede ser pa Puede ser que tengan demasiada misión Ojo Ese es el truco Ese es el truco Mejor está ahí porque si no te fundan Soy un experto en cámaras Que flipas Pero Puede ser que te funde Entonces estás en cámaras Puede ser, puede ser No más digo Puede ser A mi P3 ¿Qué haces? Ojo Ojo Si viene ese enlace Ok O sea, al Ojo No, no sos trolo Puede ser pa Aquí me matan Aquí me matan Fuerte Ah, es que me todo me mató a nadie Un gay XC Está haciendo el El circulillo Ah, que asco Puede ser pa, puede ser que me asusté A ver ¡Ay! Te Bueno, te ¿Qué les dije? Y si me voy asustando La verdad Aquí normal Bueno, vamos a joderme la cara Ya te imagino ¡Que esto que este es! No, yo no A tu casa, adiós Yo me voy No me quiero morir Y a ver que iba a estar en el impuesto A ver Aquí Aquí Esperando, esperando No, no llego, ok Me lo pillé ¡Aquí! ¡Hostia! ¿Qué pasó? Ah, XC Pues... Puede ser pa... ¡Ay! No te la puedo creer ¡Ja! ¡No! Cuando estaba en la alcantarilla ¡Pesó! ¡No! Lo que yo no creía Yo lo quería hacer en broma A ver Yo me haría masacre Un gay voto A ver Goku Pero Goku Tú No puedes ir ¿Por qué desconfía? Bueno, ya sé por qué desconfía Pero... ¿Por qué? ¡Él lo escribe mal! XC No arriesgues ¡Ahhh! ¡Bolo pibe! Y la azul es un gordo trolo Fíjense Hablando como argentino en salas random Títulos De hecho ahí tengo una misión Y van a decir que no existe esa misión Yo no te la... Yo no te la podía creer O sea, si aquí hay una misión... Hostia Si aquí hay una misión no te la podía creer Ya tengo mis misiones Ya está Es el azul Es que es el azul Puede ser que sea el azul, eh Puede ser Asustame No me asusto Ok, golpe Con eso Con esto ya, eh No me asusto 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 A ver... Es que... Aquí... Ahí... ¡Sos trolo! Que yo se iba a asusto Yo se iba a asusto No me asusto O sea... Ese es el problema Ay, puede ser pa' ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estaba viendo el gordo trolo? Aquí me voy a matar a alguien Ok Rápido.. Entra ¡Entra! ¡Te estoy caiguando! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Rápide! Me va a llegar a ekäf ¡Era A! ¡Nada que ver! Momento de explicación sobre la broma A ver... Ya le expliqué Qué rayos Porque era A Es que estoy grabando En serio Si No, no que A ver, estoy grabando ¿Para cuándo es la grabación esta? No sé, no tengo idea Para mí que sería como el 30, no sé, pero ya tengo Ya tengo casi toda la semana Completa No te creo, ¿por qué? Pero si era Gordotrolo ¿Por qué no me cree? Estoy grabando El problema de esto es que tengo que subir el video De una, si no, no me cree Y F, porque no me llamo Un game siempre, o sea, me llamo O Movistar Otro nombre que no lo puedo decir Porque Paz y YouTube me funda, yo creo ¿Cómo? ¿Cómo le enseño? Pregunta seria Hola Es que no saben que estoy grabando Si puede ser pa ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? Me voy a salir Goku, me chupa tres pingos Si no viene alguien En el segundo, me voy Uno, dos, tres, no, en el segundo Bueno, esta va a contar ¿Puedo decir pa? ¿Qué? Es que justo como me toca impostor Soy más Estoy más AFK que otra cosa Es que, ¿por qué tengo esa racha? ¿Por qué tengo esta racha? Puede ser pa ¿Qué quieres, cielo? ¿Me quieres matar? No Esta cosa sospechosa ¿Eh? ¡Ay! ¡Hijo de Reveal! ¡Ay! Tengo más miedo Esta partida y yo creo Muerte segura Muerte segura con este pa también Muerte segura con este pa Muerto nadie Muerte segura con el pa? No Muerte segura con el pa Cielo 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 tan rápido Van a decir Cis X Ya me voy Yo me rengú Ya me voy Uno, dos Hola Hola No pasa nada ¡Hostia! ¿Qué pasó? Alto susto me llevó Vamos a ver quién puede ser Me llamo Brilla Ah Ah, bueno Momento resumir Es sola Bueno, puede ser Está acusando a Goku sin pruebas Mira quien lo dice Goku está acusando a me sin pruebas El que Cielo Está actuando más extraño Pa ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Yo qué tengo que ver? A ver La electricidad Ay, no Me acuerdo que ni sabía cómo era para llegar acá, eh Bueno, para llegar ahí a la electricidad O sea, me quedé aquí, ¿eh? Aquí, tengo alto miedo Vamos Los merengos no me mates Estoy muerto, 3 Ah, ¿cómo que hago esa partida? Esa cosa Si no se me talcantaría Estoy muerto, adiós Yo no me voy ahí, eh Ni en broma No me voy ahí Ni en broma, eh No voy ahí Ni en broma ya, eh Hasta que no arreglen No me voy ni en broma, eh Ni en broma me voy Puede ser pa, no Hostia No me voy de ahí Ni en broma Bueno, no me voy ahí Bueno, ahora sí ya puedo ir allá Después de esto ya me voy, ¿no? Después de esto Ah, puede ser pa Ah Pensé que era rosa Goku le gana X, D ¿Qué está ahí ya, chavales? ¿Cuándo lleguen? Lo hacemos Última partida del día Vamos a ver ¿Se me saca? Hostia ¡Vámonos, pibe! De impostor a la última ¡Vámonos, pibe! Vámonos, pibe Cuando me toca Se salen Y estoy grabando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde la puedo creer? ¿Dónde la puedo creer? Bueno, espero que les haya gustado este video Si es así, apóenme con like Con que suscríbete y comenten Hasta la próxima Adiós Ya me tengo razón